Muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar ahora de la despedida de dos deportistas del ámbito internacional y la lluvia de ofertas para Carlos Bianchi, todo en este compacto deportivo. El director técnico de Boca Juniors, Carlos Bianchi, le puso una cuota de suspenso a la posibilidad de dirigir a partir del año próximo al seleccionado de Brasil, que todavía no logró la clasificación para el Mundial de Corea y Japón. Además, el Virrey recibió otro ofrecimiento de una entidad brasileña, es el Palmeiras, que actualmente ocupa la segunda posición en el campeonato local de primera división. El futbolista del seleccionado argentino de fútbol y del Parma de Italia, Matías Almeida, anunció su intención de abandonar el fútbol dentro de poco tiempo, pese a tener solo 28 años de edad, por sentirse nauseado de toda la hipocresía del ambiente que lo rodea. El piloto francés, Jean Alessi, del equipo Jordan Honda, anunció hoy su alejamiento de la Fórmula 1, tras el gran premio que se disputará el próximo domingo en Suzuka, Japón. El circuito perderá así a su corredor más experimentado, con 200 grandes premios a sus espaldas, y más de una década en la máxima categoría del automovilismo mundial.